Cómo activar o desactivar el modo de juego en Windows 11 Cuando usas el modo de juego, Windows prioriza tu experiencia de juego por encima de otras tareas desactivando cosas en segundo plano. Impide que Windows UBDATE realice instalaciones de controladores y envíe notificaciones de reinicio. Ayuda a lograr una velocidad de fotogramas más estable dependiendo del juego y el sistema específicos. Para activar o desactivar el modo de juego. 1. Pulsa la tecla de Windows más la letra I al mismo tiempo. 2. En la derecha, vea juegos. 3. Entra a modo juego, optimizar el equipo para jugar. 4. Ya puedes activar y desactivar el modo juego en el interruptor. Muchas gracias por la visita.